Conexión el día de hoy acompañando una importante jornada, una brigada de prevención que se viene realizando en cada una de las instituciones educativas. El día de hoy estamos ubicados en el Colegio Departamental de Cibaté y nos acompaña precisamente el subteniente Camilo Pérez, comandante de la estación de Cibaté. Comandante, cuéntenos un poco cómo se viene desarrollando este importante plan preventivo, plan de choque con cada una de las instituciones educativas. Sí, Jason, buenos días para los televidentes de Cibaté, buenos días. Es un plan preventivo, planes esporádicos que se van a realizar por parte de las autoridades municipales, comisaría de familia, policía nacional, policía de infancia y adolescencia y las mismas directivas de los centros educativos precisamente para prevenir que se presenten hechos delictivos dentro de las instituciones educativas y no tener situaciones que lamentar más adelante. ¿Qué es lo que hemos podido evidenciar el día de hoy? Ustedes han hecho unas requisas por cada una de las aulas en esta institución. ¿Qué han podido ver? ¿Qué ha podido quedar claro? Sí, estamos realizando un plan preventivo con personal de apoyo de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, personal de la Comisaría de Familia, Policía Nacional del municipio de Cibaté. Se han encontrado ciertos elementos que dentro de una institución educativa no deben ser portados por los jóvenes menores o mayores de edad, ya que se encuentran en un claustro educativo. Por ejemplo, encontramos este elemento que es una linterna, pero también funciona como un tabano, más llamado tabano. Sí, proporciona una descarga eléctrica que causa molestias en las personas que es utilizada. ¿Qué pasa con este elemento? ¿Qué pasa con los estudiantes a los cuales se les encuentra este tipo de elementos que no corresponden obviamente a una ola de clase? Sí, se realiza el acta de incautación y se deja a disposición de la Alcaldía Municipal. Muy bien, también nos acompañan en estos momentos desde la Comisaría de Familia, quienes también respaldan esta importante actividad. Por ello vamos a saludar al Comisario de Familia, el doctor Kilian. Doctor Kilian, ustedes también están acompañando esta importante brigada. Cuéntenos un poco de ese respaldo que recibe la policía, la autoridad competente con la Comisaría de Familia para efectuar esta serie de acciones preventivas. Muy buenos días a todos los televidentes. Sí, efectivamente estos son trabajos que tenemos que hacer de manera mancomunada con los demás organismos como son la policía y demás funcionarios de la administración y con la parte directiva del colegio. Efectivamente estamos adelantando algunas requisas preventivas. Además, pues lo que hemos encontrado hoy en el colegio departamental, pues en el fondo resulta siendo satisfactorio porque únicamente hemos encontrado una linterna, Tizer creo que es, que se llama, que produce unas descargas eléctricas, pero por lo demás no hemos encontrado absolutamente nada, lo cual pues nos llena de mucha satisfacción, especialmente a nosotros como comisaría, que nos inquieta mucho la parte de la niñez. Las recomendaciones también importantes para los padres de familia, tener en cuenta a la hora que sus hijos asistan a las aulas educativas, ¿qué es lo que llevan en sus maletas y el control que deben tener a sí mismos? Sí, claro, desde luego los padres de familia tienen una gran responsabilidad de controlar y saber qué están haciendo sus hijos, saber a qué se dedican sus hijos, cuáles son sus amistades y qué hacen en sus tiempos libres. Entonces eso es muy importante para que tengamos unos muchachos sanos y tengamos un futuro para Cibate bien importante. Doctor, querida, muchísimas gracias. Es la información que registramos desde el colegio departamental de Cibate, estas importantes acciones preventivas que viene realizando tanto la comisaría de familia como la Policía Nacional, comando de policía de nuestro municipio. ¿Por qué conexión? Más cerca de la comunidad. ¡Gracias!